Después de su última participación en la empresa Televisa, la actriz Angélica, Vale no tuvo un buen inicio de año, ya que tiene poco trabajo y las dos principales televisoras en México no tienen interés en contratarla, situación que la hizo, viajar a los Estados Unidos para probar suerte. Un video de HR Nota refirió que, a inicios de 2018, la empresa Televisa anunció el regreso de Angélica Vale a la pantalla chica mexicana, momento en el que le ofrecieron protagonizar la telenovela y mañana será otro día. El clip refirió que la producción se fue a pique al mes y jamás pudo levantar debido a que el guión y la participación de Angélica Vale como la estrella cansó al público, quien le dio la espalda a pesar de que tenía muchos años de no trabajar en México. HR Notas aseguró que Angélica Vale se las ve negras para encontrar una oportunidad en televisión, pues en Televisa los ejecutivos no quieren arriesgarse con su persona al estar presionados con el tema de la audiencia. La grabación explicó que Angélica Vale estaba emocionada por su regreso a la televisión mexicana, por lo que decidió mudarse a la capital, sin embargo, con el resultado de su última telenovela la decisión pareció errónea. A seis meses del fiasco con la telenovela, Angélica Vale buscó chamba en el teatro, participando en puestas en escena sin ser permanentes por lo que la estrella se vio obligada a hacer sus maletas y regresar a Estados Unidos. HR Notas reveló que TV Azteca buscó a Angélica Vale para conducir un programa de variedades que la artista despreció por estar en Televisa y tras dicha decisión en el ajusco ya ni la miran como un prospecto. El vídeo subrayó que Angélica Vale mantiene la esperanza de encontrar a un productor que le dé una oportunidad en televisión. Mientras eso ocurre ella permanece en su hogar como ama de casa. Fotografía, YouTube con información de HR Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Fotografía, YouTube con info. Quer limitation de hidrolas.